¿Qué es el comité de desastres? Cuando realmente lo único que se está haciendo es el deterioro completo del medio ambiente. Entonces hemos convocado al comité, hemos analizado anoche una, ayer en las horas de la tarde hubo una quema bastante grande en el Alto Brasil y lo que queremos realmente es definir, definimos varias acciones en el comité. Se van a hacer unas visitas especiales del comité en pleno en las horas de la tarde para verificar realmente el daño ambiental que se generó desde todo punto de vista, no solamente de la quema de los árboles, sino el desplazamiento de la fauna, todo lo que conlleva la contaminación ambiental. Y también queremos, digamos, con ello definir un poco las responsabilidades de la comunidad frente a estos hechos tan desagradables y tan, tan, que deterioran tanto nuestro medio ambiente. Florencia, biodiversidad para todos. Luis Antonio Ruiz Iseri, alcalde de Florencia, 2020-2023.